En el uso de la palabra, el diputado Álvaro de la Madrid. Le pido, diputado de la Madrid, que cumpla con el tiempo. Gracias, Presidente. Voy a cumplir con el tiempo. Después de escuchar al Jefe de Gabinete, que ha venido al Congreso y que ha irrespetado la Constitución Nacional durante todo este tiempo, me queda claro que el Gobierno sigue sin plan. Las mismas medidas ha tomado el Gobierno que en marzo del 2020, con la salvedad que ahora se excusan con la firma de una declaración compulsiva que no tiene legalidad, porque no se pueden suspender los derechos y garantías de la Constitución con los argentinos que han salido del país. Todo por la falta de vacunas y para ganar tiempo, que más allá de los números que indica el Jefe de Gabinete, la realidad es que hoy solamente el 10% de los argentinos se encuentra vacunado. La gente viajó por trabajos, por estudios, por visitar a familiares, por temas de salud e incluso para poder vacunarse. Muchos de los argentinos que viajaron están vacunados. Hay gente que vive en el exterior y que hoy no puede salir de la Argentina y ha perdido sus trabajos. Hay extranjeros que están encerrados en la Argentina. El Gobierno le habla a su electorado, las medidas son una señal para su núcleo duro de votantes, como el cierre de las exportaciones de carnes. Pero para los demás, no. Por ejemplo, para el Ministro Ginés González García, no, porque ha podido volver al país y ha entrado con privilegios, manejándose como si fuera un funcionario público. Lo mismo que hicieron con el vacunatorio VIP. Siguen los privilegios. Le quiero decir al Jefe de Gabinete que un Estado democrático no abandona a sus ciudadanos. Quizás lo que el Gobierno está buscando es que para poder viajar, los argentinos tengan que tener una carta de un familiar o de un amigo en el extranjero, como en Cuba, para poder irse del país. Y eso Sibiró los deja, que tiene el monopolio de Aerolínea y que con el cierre de las Locou y del aeropuerto del Palomar han generado ese mecanismo de monopolio. Mire, lo de los varados y los argentinos abandonados en el exterior es como la película La Terminal, pero al revés. No es ese ciudadano que se encuentra sin país, sino que es el propio Gobierno el que le impide ingresar a la Argentina. Pero como ha alertado, el Gobierno busca con esa medida impedirle incluso a muchos argentinos que puedan votar. Jefe de Gabinete, le estoy hablando. El Gobierno incurre en relativismo cínico y en cinismo líquido. No puede ser que los victimarios le rindan homenajes a las víctimas y a la vez que le digan que son los defensores y los garantes de que no van a llevarse adelante los abusos y las injusticias que ellos cometen. La pregunta, señor Presidente, es la siguiente. Le quiero preguntar al Jefe de Gabinete si el Gobierno va a gobernar cumpliendo la Constitución Nacional o si los argentinos, como he alertado, nos tendremos que preparar para luchar por la libertad. Muchas gracias. Gracias.